¿Por qué no se fue a invitar a un clan? No sé cómo era, boludo, yo era... Ah, sí, a ver, a ver, a ver. Esperá que era con una letra, loco. Uy, perdón, 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 perdón. Esperá que estaba tocando, boludo, perdón. Te juro, loco, que era... Perdón, perdón, loco, esperá. Era porque te quiero invitar al clan y no... ¿Qué hice? No, te sentaste, loco. Te sentaste, loco. Te sentaste, loco. Mirá. ¿Qué onda, loco? Vamos a fumar un churro ahí en el arbolito, amigo. Trollito, ahorita. No te sentaste. ¿Qué onda? Sí, loco. Mirá que te la sogo. Ja, 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 ja. Qué loco, el clan ya está quedado. El de la mince Agállense Vos lo podés matar Vamos, acállate Tomá Me está matando Tomá A ver qué tenía dentro Me la agarro para mí, loco Eh, ¿cómo se lo llevó? Eh, guacho, salí de guacho Si no, no la puedo llevar, loco Dale, vos empeate la pata y me dejate en coma No, salame No me la gaseosa, gen ¿Por qué no la puedo llevar? Está toda bubiada la taza Pará un poquito con los mensajitos El de la mil setenta Me está pidiendo a grito que le cambie Me tienta, me tienta Pero no puedo Boludo, ¿cómo te vas a invitar al clan, boludo? Es mentira Eh, vos Fernández sabía cómo, boludo Yo había visto un video de cómo decía, boludo, cómo invitar al clan A ver, plá Ya tené el teléfono ahí y preguntale a Goggle Goggle, la concha a tu madre, ¿cómo invita a la gente? Es claro Borda, empecé un toque a la celula, ¿verdad? No 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 Por favor No 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 Tengo un miradito ahora. ¿Cuál es eso? ¿Quién murió? ¿Quién murió? No quería lootear, ¿no, Gil? ¿Adónde? ¿Quién murió? ¿Quién murió? ¿Quién murió? No, no, no. ¡Noooo! ¡Me mató! nooo te voy a ayudar te voy a ayudar te voy a ayudar loco murió 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 te estás desangrando vos? y este loco que paso luego? si es que va asi me algo melen oh estoy cerca estoy cerca estoy cerca melen o no? si 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 pero la tenia seguramente coso no se si es la misma ciudad loco no se si es la misma ciudad loco que son ustedes? salta? salta vos bull yo no estoy deca esto es asimilado esto es asimilado si no es contenta toma ven aca ven salaman si ahi esta mi cuchillo porque no puedo? ahi esta tu ahi esta tu cosa loco agarra tus cosas ahora ah espera ahora la estoy viendo en un video yo vamos a crear el clan no de lo que yo tengo vamos a buscar algo por aca ya hay un par de negocio que hacemos? no espera ahora estoy viendo en un video un fucking auto aaaah aposta? si alla del pasillo salio de aca loco el auto esa gente esta re armada esta re armada estaba aca el auto loco a quien? a uno aaaaaaah si boludo vayan a hacerla vayan a hacerla mierda vayan a hacerla mierda boludo vaman ole no me pueden pisar no me pueden pisar vayan a hacerla concha de su madre apoya los pisen a ellos no me pueden pisar se escucho ¿pa? se escucho Gracias.